¿No crees? ¿No eres como ellos? No. ¿Y tú? Ok, solo queda una pregunta importante, ¿tienes un cigarrillo? Tengo chicle Perfecto, el jefazo ¿Qué? En débiles humanos, déjanos daros nuestro poder Veréis como dentro de poco, no podréis resistiros a este intoxicante poder Hey, hey, despierta Ay, ay, ay Salimos de la sartén para caer en las brasas ¿Me quieres contar qué diablos está pasando aquí? Americanos, ¿sí? ¿Qué trae un chico como tú a esta parte del mundo? Oh, hey, cuidado, quien quiera que seas Me llamo Leon, estoy buscando a esta chica, ¿la has visto? ¿Se supone que eres un poli o algo así? Nah, no tienes la pinta Podría ser Déjame adivinar ¿Es la hija del presidente? Demasiado certero para adivinar ¿Quieres explicarte? Poderes psíquicos Nah, solo es una broma, amigo Escuché a uno de los aldeanos decir algo sobre la hija del presidente y la iglesia Oh, no ¿Y tú eres...? Me llamo Luisera Antes era del cuerpo en Madrid Pero ahora soy un bueno para nada, pero sigo siendo el preferido de las mujeres ¿Por qué lo dejaste? Policía Arriesgas la vida a diario, pero nadie reconoce tu trabajo Los héroes no se valoran mucho estos días Yo también fui policía Aunque solo por un día Y yo creí que era malo No sé cómo me involucré en el incidente de Raccoon City en mi primer día en el cuerpo No sería ese el del brote del virus, ¿no? Creo que vi unas muestras de él en el laboratorio del departamento Te voy a matar ¡Haz algo, Poli! Después de ti ¡Ahora! 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 ¡Ahora!